problemas Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa Aquí comienza Voces del Senado Muy buenos días a todos los colombianos que se conectan a esta hora con las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia para escuchar nuestro programa Voces del Senado Un saludo, un abrazo Les envío las mejores energías y por supuesto saludo a la mesa de trabajo, a nuestro compañero Enrique a nuestro compañero Alex y todos los que se encuentran en regiones como lo es Rodrigo Meléndez y Elfiga Leano Nathalie, buenos días para usted También un saludo lleno de energía para todos nuestros oyentes Como todos los domingos tendremos un programa especial hoy vamos a hablar sobre la escasez de medicamentos en el país Estaremos hablando con el director del INVIMA, Francisco Rossi También con senadores y senadoras que nos van a dar sus puntos de vista sobre este tema que atañe a todos los colombianos Y la invito a ustedes, a nuestros oyentes para que escuchemos al senador González quien es psicólogo clínico quien preocupado por la situación en el país radicó un derecho de petición ante el INVIMA Pero dejemos que sea el mismo quien nos explique de qué se trata Acabamos de enviarle un derecho de petición al INVIMA con preguntas muy puntuales no solo sobre qué es lo que está pasando sino cómo lo van a resolver Y estamos pidiéndole medidas de emergencia para disponer de aquello que el país necesita y es que hay evidentemente una escasez de medicamentos que nos preocupa mucho porque son medicamentos de uso diario, de uso urgente que no deben ser interrumpidos por la población que los tiene que consumir y estamos hablando básicamente por ejemplo de la hipertensión arterial los medicamentos para la hipertensión medicamentos psiquiátricos medicamentos oncológicos que son los del cáncer y estamos también muy preocupados por lo que tiene que ver con analgésicos que ya demuestran una escasez que ha sido reportada por Acevi en el país es una referencia de más de 50 medicamentos de uso permanente y adicionalmente lo que se nos refiere es que esta situación venía siendo advertida desde mediados del año 2022 y a la fecha no se ha podido resolver tiene que ver no solamente con las referencias sino también tiene que ver con los tiempos mediante los cuales se están entregando los respectivos registros por parte del IPIMA Y después de escuchar al senador Carlos Julio González vamos a escuchar lo que también nos habló la senadora Claudia Pérez del Partido Liberal Natalie ¿Qué nos dijo la senadora? La senadora Claudia Pérez en esta ocasión habló de un tema importante también para la salud de los colombianos y es que hizo referencia a la salud sexual Esta senadora informó que no solamente la escasez se da con una acetaminofén sino que también se está viendo con anticonceptivos y métodos de planificación Escuchemos lo que dijo la senadora Bueno pues es muy preocupante soy una mujer que gracias al señor siempre lo he dicho soy bendecida sobreviviente de cáncer de mama y a mujeres como yo y muchas personas de nuestro país les está afectando muchísimo esta escasez de medicamentos medicamentos básicos el tema de los anticonceptivos gravísimo gravísimo todo esto hasta acetaminofén está escaso me informaron en estos días que hasta lo motil o sea son medicamentos que son casi de la canasta familiar es muy preocupante nosotros necesitamos verificar qué es lo que está sucediendo tenemos oportunidades he escuchado y pues he estado leyendo un poco acerca del tema de lo que está sucediendo específicamente con Invima y los atrasos que allí suceden pero lo más importante es que salgamos adelante porque somos un país que siempre hemos sido garante y producimos nuestros medicamentos pues a mayor escala señora en este sentido habría que fortalecer la industria farmacéutica del país sí totalmente excelentemente tengo la bendición de conocer varios laboratorios y conocerlos desde adentro y lo que tú dices es claro hay que fortalecer nuestros laboratorios tenemos forma de autoabastecer y pues obviamente hay materias primas y medicamentos que son importados pero estamos hablando de lo básico del consumo básico de lo que ahorita no estamos encontrando en una farmacia tú llamas que no haya acetaminofén que no hay un doles que no hay anticonceptivos que eso es lo que a mí más me preocupa ustedes saben que es una fórmula entre comillas efectiva para el tema del control de la natalidad bueno y luego de escuchar estas fuertes declaraciones de la senadora Claudia Pérez es importante también ver la contraparte Enrique cuéntenos qué dijo el director del INVIMA el doctor Rossi afirmó que es un trabajo que hay que realizar entre el gobierno las EPS y las empresas farmacéuticas escuchemos al doctor Rossi yo creo que hoy tuvimos mucha suerte porque prácticamente todos los que estuvimos convocados y participamos en este debate en buena hora citado llegamos al acuerdo de que tenemos que resolver el problema de cada paciente que quiere el medicamento que necesita en el momento en que lo necesita y que tenemos problemas problemas que son antiguos problemas que tienen distintas causas problemas que se deben a múltiples variables pero que el compromiso que uno percibe de esta reunión es que esto se politizó esto se convirtió en un debate de extremos se salió de donde debería haber estado y hoy felizmente yo creo que tuvimos la suerte de ubicar el debate en el interés de todo el mundo y todo el mundo lo manifestó desde distintas perspectivas y desde distintas posturas las instituciones públicas y privadas tenemos que esforzarnos por resolver este problema que es un problema real y que es un problema que se va a resolver con el apoyo de todos en la medida en que se puede resolver porque hay también variables que se escapan de la capacidad de todos los actores por ejemplo los pacientes de fibrosis quística que desde noviembre del año pasado no han recibido los cuatro medicamentos que no entran al país a ver son discusiones distintas hay medicamentos que están en proceso de evaluación y los procesos de evaluación tienen su tiempo y se hacen procesos de evaluación porque necesitamos estar seguros de que los medicamentos sean eficaces de que tengan requisitos de calidad de que tengan procesos de fabricación y esa es la evaluación que hace una comisión revisora que hace unas evaluaciones muy juiciosas el hecho de que estén aprobados en otros países que fue una de las discusiones que tuvimos no significa que aquí tengamos que aprobarlos pues porque en todos los países hay mucha mediación de lobby de muchos intereses para que ciertos productos se aprueben antes que otros o se aprueben esa decisión la toman organismos técnicos independientes y en Colombia son las comisiones revisoras que es lo más apreciado que tiene el indigno porque siempre es un motivo para honrarlas y felicitarlas en voces del senado los senadores y senadoras envían su saludo a las mujeres en su mes senadora Aida Quilcue saludar a las mujeres que en su labor de sindicalistas de defensoras de derechos humanos y la vida pero también de organizaciones y procesos sociales y comunitarios institucionales políticos y de todas las formas que contribuimos para seguir tejiendo caminos de transformación del país sea el día para conmemorar y afianzar en esa participación y orientación real de las mujeres en el país Continuando con este especial de escasez de medicamentos en el país otra de las opiniones importantes es la de ASEMI la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral y de su presidenta Paula Acosta Nathalie Enrique le cuento que desde el 2022 ASEMI ha venido alertando sobre la escasez de medicamentos especialmente sobre 1.242 principios activos que están escasos en el país pero escuchemos a la directora de esta entidad tenemos un problema de escasez en algunos de los principios hay desabastecimiento eso lo certifica el INVIMA y hoy el director ha mostrado como esta es una situación que está afectando a muchos colombianos y en donde vemos hoy una disposición mayor del INVIMA a tomar medidas en el corto plazo para ir superando esta crisis nosotros tenemos un listado que es un listado muy amplio lo que propusimos hoy es que empecemos por 10 que están afectando de forma muy importante a personas con condiciones mentales con hipertensión arterial con diabetes y con analgésicos porque son 10 de los que más se requieren y que generan unos efectos muy complejos en la continuidad de los tratamientos y en la calidad de vida de los pacientes están digamos buscando la manera de concertar la reforma a la salud ¿cómo van ustedes y cómo les están viendo? miren nosotros vemos que hay un espacio diferente que se abre con la intervención de los partidos y con la intervención del congreso y nosotros estamos atentos a ser parte de esos consensos desde lo que sabemos hacer y desde lo que creemos profundamente son los beneficios que tiene el aseguramiento para todos los colombianos y continuamos en Voces del Senado con más información sobre la escasez de medicamentos la senadora Lorena Ríos de la Comisión Séptima también dio su punto de vista Enrique ¿qué dijo la senadora? la senadora Lorena Ríos planteó que hay que tener un plan de choque para terminar con la crisis de la escasez de medicamentos en el país escuchemos lo que nos dijo Bueno estamos de verdad muy atentos a que Mil Salud como ente rector en la materia pueda generar estrategias y planes de choque para que podamos atender la emergencia que se estaba iluscando frente a la escasez de medicamentos sabemos que ellos han tenido varias estrategias en el pasado como en la época de pandemia que realizaron acercamientos y compras públicas directas con las grandes farmacéuticas creo que esa ruta esa buena práctica de experiencia hay que volverla a retomar y estamos desde la Comisión Séptima Constitucional muy atentos de que desde las funciones de Mil Salud se provean o se prevean acciones para que o no caigamos ahorita en Colombia en algún riesgo de que esta ausencia o esta disminución de medicamentos también genere un problema de orden público no queremos caer en esas situaciones y con la crisis estamos atentos a hacer el seguimiento El director del INVIMA habló sobre sobre este tema él estaba afirmando que las diferentes farmacéuticas deberían realizar esas conversaciones con el país ustedes piensan de pronto citar al director del INVIMA también para un debate de control pues yo sé que como Comisión Séptima tenemos no solo previsto controles políticos en audiencias públicas esas dos herramientas las tenemos previstas mañana empezaremos esperamos por cronograma a iniciar sesiones como comisión pero estamos preocupados porque habíamos vislumbrado el año pasado como riesgo en esas temáticas y ya vemos que cada vez se está colocando de castaño claro oscuro la problemática frente a los medicamentos y pues sí nos toca la única manera de generar las presiones respectivas es con las herramientas que tenemos como comisión y estaremos también con debate de control político yo creo que no solo en BIMA sino también a otras entidades públicas que nos permitan a nosotros también plantear ese plan de choque creo que nosotros lo que queremos promover es que haya un plan de choque y que se asuma esta responsabilidad o se asuma esta situación de manera coherente senadora hay otras enfermedades o hay una escasez de medicamentos no solo en medicamentos básicos valga la redundancia sino medicamentos para enfermedades críticas hay varias fundaciones que tienen niños que en este momento no tienen su medicamento esencial ¿qué les podemos decir desde el legislativo? no pues que también nosotros somos conscientes de la problemática social y que lo que podamos nosotros impulsar para que se promuevan de verdad planes de choque y la presión que podamos hacer desde la comisión la haremos sabemos que hay una independencia entre ejecutivo y legislativo sin embargo hay una situación que está involucrando no solo a menores de edad que tenga una protección constitucional sino también un tema de salubridad pública que no puede tampoco quedar al margen y estaremos allí para acompañar y para sobre todo para promover o para alertar y promover que si empiecen a generar planes de choque a corto plazo o sea inmediato no temas que queden allí en justificaciones sino que lo hagamos urgentemente a corto plazo ¿es necesario fortalecer la industria farmacéutica nacional? ¿esto contribuiría digamos a mitigar este tipo de crisis que se vienen presentando? este es un tema interesante que nos va a permitir también como comisión mirar esa realidad porque siempre el abordaje ha sido más vacunación urgente todo ha sido como planes de choque y contingencias pero esto no lo hemos tenido o no lo hemos abordado desde llamemos esa magnitud yo sí creo también que esto nos permite ver todo el sistema ¿no? tanto los que están responsables de prestar la salud de prestar los medicamentos de proveer y también los que están haciendo vigilancia creo que esto nos va a permitir a todos como hacer una revisión de cómo estamos funcionando como sistema como proceso otra de las senadoras que expresó su preocupación ante la escasez de medicamentos también en la salud sexual fue la senadora Berenice Bedoya del partido ASI y contó una experiencia que recientemente tuvo ante la escasez de medicamentos escuchemos que fue lo que dijo la senadora yo pienso que el gobierno y las EPS se están tirando la pelota como decimos los unos culpan a los unos los otros culpan a los otros y quienes están bien afectados realmente son los usuarios es muy triste muy lamentable que un usuario tenga que entutelar para que le entreguen un medicamento o cuando son enfermedades terminales que es todavía más grave ayer nada más estábamos en una reunión con la SEMI y decían que los pacientes tenían un negocio con los pañales con los medicamentos que los vendían que hacían negocio con ellos pero es que en realidad para eso están las EPS para hacerle seguimiento a ese paciente para saber si en realidad se necesita o no si en realidad el paciente lo está todavía requiriendo porque si a mí me están entregando un medicamento o se me están entregando los pañales y ni siquiera la EPS sabe si los estoy necesitando o no y tantas personas necesitándolos es muy delicado lo que está pasando creo que también es una forma de presionar el tema de que no se acaben y yo entiendo porque es que nadie quiere que se le acabe su empresa nadie quiere que se le acabe no quiero que suena mal pero a nadie le gusta que le acaben con lo que tanto ha luchado con lo que tanto ha trabajado pero yo creo que y vuelvo y lo digo hay que construir sobre eso sobre esas bases ella decía es que no dicen sino lo malo es que lo malo es lo que hay que mejorar y también se los dije ayer es que yo no entiendo por qué ustedes están molestos porque les están diciendo en qué momento están haciendo las cosas mal porque es que eso es lo que necesitamos mejorar y eso es lo que ustedes necesitan mejorar y el tema de los medicamentos en este país creo que hace año, año y medio también hubo una escasez de medicamentos y que tuvo una solución pronta donde también se estaban viendo afectados los usuarios es que es muy complicado como las pastillas para planificar están agotadas y eso es una necesidad de las mujeres es una necesidad de que los preservativos estén agotados es que es una necesidad de que seamos responsables con nuestra sexualidad entonces sí me parece que nos estamos viendo afectados porque yo también soy usuaria y lamentablemente lo tuve que decir también en la reunión tuve que hacer una cita médica y me demoré dos, tres días pidiendo esa cita que por qué no había dicho no, es que yo no tengo que pedir el favor que alguien me haga el favor para mover influencias para tener una cita es que ese es el trabajo de las EPS entonces me parece muy delicado que nos estemos tirando la pelota y que los afectados realmente estén siendo los usuarios o estemos siendo nosotros los usuarios porque siempre es un motivo para honrarlas y felicitarlas en Voces del Senado los senadores y senadoras envían su saludo a las mujeres en su mes Senador Didier Lobo queremos saludar a todas las mujeres y felicitarlas las del universo y por supuesto las colombianas y la del Congreso a mis mujeres de mi familia para todas un abrazo gigante las quiero mucho y felicidades en su día estas son las nuevas Voces del Legislativo en Voces del Senado Perfiles Bueno y en perfiles de Voces del Senado nos acompaña la senadora Andrea Peña senadora muy buenos días ¿cómo están? Muy bien muchas gracias qué gusto estar con ustedes senadora cuéntanos quién es Andrea Padilla Andrea Padilla es activista por los derechos de los animales muchos años consagrada esta labor 44 años de edad 23 dedicada a este activismo desde la calle la academia ahora la política pero antes también en la política como concejal de Bogotá donde estuve dos años y saqué una cifra récord de acuerdos en beneficio de los animales cinco acuerdos en escasos dos años de hecho gracias a uno de ellos es que llevamos dos años sin corridas de toros en Bogotá además pues bueno una persona que ama la vida los animales tengo hogar de paso en mi casa llevamos gaticos rescatados y estoy consagrada a esta causa con convicción absoluta senadora su vida de estudiante ¿de qué colegio se graduó? ¿de qué colegio se graduó? estudié en el colegio Refus que tiene mucho prestigio por su tema de enseñanza de las matemáticas y su disciplina y me gradué del colegio Claustro Moderno colegio que prioriza la formación en artes y humanidades hice mi pregrado en psicología en la Universidad Javeriana de Bogotá hice una primera maestría en criminología en la Universidad Católica de Lobaina becada por la Unión Europea hice una segunda maestría en políticas públicas en la Universidad de Barcelona y mi doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes también becada que ahora es una publicación titulada Derecho sintiente los animales no humanos en América Latina y pues me he dedicado realmente a estudiar todas las teorías sobre los derechos de los animales y ahora a convertir eso en agenda legislativa senadora cuéntenos de su familia somos una familia pequeña pambá mamá una hermana que vive en Berlín hace muchos años su hermana mayor también como yo una activista furibunda por estas causas bellas de los seres más indefensos y mi pareja un hombre extraordinario comunicador social periodista con quien vivo hace 12 años decidimos no tener nuestros hijitos humanos propios él tiene ya dos hijos así que nuestros hijitos son los gatos gaticas lactantes varidas gestantes que llegan rescatadas y a quienes les damos a ellas y a sus bebés una segunda oportunidad esta fue una decisión un poco del movimiento animalista inicialmente de Bogotá luego nacional fuimos conscientes de que necesitábamos una representación en esas corporaciones públicas donde se hacen las normas y el control político decidimos primero hacerlo en Bogotá nos fue realmente muy bien la cuarta votación más alta del partido una expresión de opinión realmente sin ningún tipo de estructura política y ahora al Senado con una votación también muy interesante de casi 50 mil votos en todo el país y con un mandato muy claro que es poner en la agenda legislativa en la agenda pública de la política la defensa de los derechos de los ciudadanos dijo la familia cuando usted decide lanzarse al mundo de la política le dijeron estamos de acuerdo es una locura mi papá encantado mi papá siempre ha visto en mí a una líder a una mujer muy aguerrida muy luchadora terca pues y que siempre va más y más y más allá entonces él encantado porque a mí le encanta la política le encanta lo público mi mamá por supuesto un poco más temerosa con unos temores digamos razonables y es que los temas que yo trabajo son temas que tocan unos sectores un poquito complicados de nuestra sociedad entonces ella tenía esas preocupaciones pero ante todo lo que la hija decida en mí formaron a una mujer autónoma y valiente así que aquí estoy bueno Senado cambiemos un poquito el tema de la entrevista ¿le gusta bailar? me encanta bailar me encanta la salsa me encanta el merengue yo soy de la década de los ochentas yo nací en el setenta y ocho entonces me encanta todo ese merengue clásico me encanta la salsa de hecho hace mucho que no puedo ir a bailar pero me encanta antes tenía el hábito y por lo menos todos los viernes a pegarme una bailadita ya no puedo ¿para allá iba? ¿cuándo fue la última vez que salió a rumpiar? ¿que bailó? hace como un mes hace como un mes fuimos a bailar en salsa camar ¿te gusta cocinar? ¿es buena cocinando? me encanta cocinar soy muy buena cocinando de hecho me han propuesto que haga como un programa en mis ratos libres yo soy vegetariana entonces por supuesto hay mucha gente que me dice yo quiero por salud por el ambiente por los animales pero no sé cómo hacerlo por supuesto he tenido que aprender mi pareja él también es vegetariano cuando nos fuimos a vivir juntos yo le dije aquí solo se come vegetariano entonces le tocó hacer esa transición hoy me lo agradece enormemente por su salud me encanta cocinar creo que me va bastante bien y de pronto más adelantico hacemos esas capsulitas de cocina senadora bueno yo no soy vegetariano me gusta mucho la carne pero si usted me algún día pasara que me invitara a almorzar senadora primera le voy a preparar esto ¿qué me invitaría o qué nos invitaría a los colombianos a comer? mire lo que a mí más me ha laón son mis lentejas me quedan exquisitas de hecho siempre he dicho que cuando tenga un restaurante que es un proyecto para el futuro futuro lejano el plato estrella serán las lentejas de Andrea bueno senadora ¿te portes? poco realmente me gusta mucho caminar me gusta trotar me gusta activarme físicamente pero el tiempo realmente es muy loco los días arrancan a las 5 de la mañana hay días que terminamos a la 1 de la mañana con el equipo trabajando realmente me queda muy poco tiempo eso es algo que tengo que correr ¿te gusta el fútbol? me gusta pero realmente a mí me da hasta risa conmigo cuando veo un partido de fútbol porque yo me quedé todavía en el cantico de tiro de esquina y eso ya estaba en desuso entonces yo realmente soy muy del fútbol de antes de cuando teníamos esa selección Colombia vieja de René Guita y del Pío Valderrama pero me gusta lo disfruto digamos que me contagio con esa buena onda de fútbol en partidos célebres digamos relevantes bueno senadores ya para terminar esta entrevista que nos salió muy chévere el saludo para todos los colombianos que nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia a lo largo y ancho del país yo creo que el llamado más lindo y sensato y sensible que puede hacer es un llamado al diálogo a mí todos los días me sorprende muchísimo las redes sociales como se incendian por unas discusiones que son de lo más banales e irrelevantes en ocasiones un llamado al diálogo al amor a la paz al perdón conversemos carambas reaprendamos a conversar a respetarnos en las diferencias y por supuesto también apoyemos las causas nobles justas importantes nuestra causa la de los derechos de los animales requiere de un abrazo fraternal y solidario de todos los colombianos senadora muchísimas gracias por estar en perfiles de voces del senado a ustedes muchas gracias estas son las nuevas voces del legislativo en voces del senado perfiles síganos en facebook y en youtube como senado colombia en twitter instagram como senado gov co donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en tiktok con un contenido más fresco gracias a la senadora andrea padilla por contarnos algo más de su vida y con esto llegamos al final hoy domingo 19 de marzo aquí en voces del senado gracias por escucharnos un saludo muy especial a natalia lópez en el municipio de paipa en el departamento de boyacá y bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa del senado de la república maritza la rota el trabajo periodístico de natalie sánchez gual el figaleano rodrigo meléndez eduardo juquer alexander arisa y quien les habla enrique castañeda los esperamos el próximo fin de semana en voces del senado un feliz domingo para todos para todas y para todes voces del senado iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente roy leonardo barreras primer vicepresidente miguel ángel pinto segundo vicepresidente honorio enrique espinedo el secretario general gregorio el hash pacheco y la directora administrativa astrid salamanca raín de la mesa de la mesa de la mesa Gracias.